Hola a todos, a Nexal habla, estamos en Singularity y lo dejamos por aquí. Cogimos la bomba de E99 y nos hemos despertado aquí con el señor Barisov. Vamos a ver qué ocurre, a ver, vamos a ver, tengo algo para mejorar. Una. Vamos a mejorar el daño, que no está muy... no quita mucho esta. ¡Ojo, qué puto miedo, ¿no? ¿Quieres cantar una canción conmigo? Voy a ponerle voz a los peluches ahora. Qué puto miedo de peluche, que por favor, que ahí lo mate. Ah, bien, está despierto. Hola. Lamento informarle de que Catherine... bueno, traté de detenerla en el puerto, pero no quiso escucharme. Se empezó a distraer a los soldados para que usted escapara con la bomba de E99. Recibió un disparo cuando el barco empezó a hundirse. ¿Qué dice el lobo, co? Ha muerto. Pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Debemos lograr detener a Dimitiev. Por desgracia, la bomba que ha hallado no está bien cargada. Va a tener que ir usted al horno. Una zona de las factorías en la que hay... O se supone que había algo que vamos a necesitar. ¿El qué? Sea rápido, capitán. Dimitiev está muy cerca. Por favor, tiene que ir. Vale, tío. Perdóname, joder. Qué presión. ¿Qué cojones? ¡Oh, oh! No sé yo muy bien si esto está... Ah, pues sí, era por aquí. Coño, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo se engancha! ¡Suéltame! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se engancha automáticamente, tú? Vamos a arreglar esto, pues. Hay que hacer unos buenos ciudadanos de Catorga. ¿Eh? ¿Dónde voy? ¿Por dónde voy? Ah, coño, que es para allá, joder. Vale, no. Por aquí. Tras la explosión de la singularidad, los túneles de mantenimiento se usaron como depósito para los cadáveres e infectados. No va a ser fácil. A ver... ¡Ah! ¿Por qué me da? Me ha explotado una araña, tío. Déjame, por favor. Estoy mejorando el DMT. Un poquito de respeto, ¿eh? Vamos a mejorar el daño cuerpo a cuerpo también. ¿Por qué no? A tope. Tío, ahora mismo soy duro como un muro. Una estrategia eficaz es usar la Q con la carrapata, sí. Toma Qs. Os regalo unas Qs. ¿Qué os parecen mis Qs? Os gustan, ¿eh? Coño de la madre. ¡Ah! ¡Qué reflejos tengo, por Dios! Va bien, ¿eh? ¡Joder, que sí va bien! A ver... ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Lol! ¡H! Ahora sí. Joder, cada vez que lo tengo que usar... En serio, cada vez, tío. Cada vez que necesito hacer una Q, pasa algo, tú. Hostia. Tiene que traería los cadáveres, tío. ¿Cómo habría sido más fácil salir ahí como estos pobres diablos? Al menos, así sería otro que estaría amontonándolos a todos. Llevamos días reuniendo cadáveres y casi no hemos empezado a arreglar el desastre. No me importan demasiado los muertos. No me preocupan más los que han cambiado. Fui un idiota. Dios mío. Uy, no, no, no. A ver... La singularidad nos flotó hace dos días y desde entonces no he descansado. Unos cuantos médicos abrieron una zona de selección en los túneles. Uy, Dios mío. Pero por mucha gente a la que atendamos, siempre aparecen más enfermos y heridos. Esta isla va a acabar conmigo. Vale, nos voy a romper. Ya no sé si es por aquí o por allí. Ojo, tendría que haber mejorado lo del oxígeno. ¿Quién sabe, tío? A por no. ¡Oh! Ha valido mucho la pena venir por aquí. Sí, señor. Pero mucho, mucho la pena. Vale. Ya podemos ir por el otro lado. Perfecto, joder. Las mejoras de armas no se notan mucho, tío. Bueno, era que visualmente se veía el cambio, como en Bioshock, pero bueno. Tío, por favor, déjame en paz, macho. Es que joder, qué asco, tú. A ver. Mejorar eso. A ver qué me cuentas. ¡Ay! No, coño. Estaba bien, ¿no? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Joder, que así es... No, tú. No, tú. A ver. Oye, no me esperaba eso que ha pasado, tú. Qué sustico nada más. ¡Joder! Nada, tío. Nada. Me cago en las putas mierdas de la zona de procesamiento del E-99. Los hombres de Dimichef no se arriesgarán a seguirle. Coño, pero para qué ha abierto esa... ¿Qué cojones? ¿No había abierto una puertecita en el lado? ¡Joder! ¡Ay, Dios, qué susto, más tonto. A ver. Vale, vamos. ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Venga! ¡Fiesta! ¿Quieres jugar? Me está reventando la boca. ¡Uy, Dios! Me ha untado así el morrete, así como quien no quiere la cosa. La madre que lo parió. Vamos a recargar. Voy, 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 voy. ¡Voy, ansias! A ver. Vamos a mejorar el DMT. O sea, la cantidad de DMT, básicamente, de energía que puedo usar. A ver. ¿Hay algo por aquí? ¿Nada? Bueno. ¡Ay, por allí! Voy, 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 voy. Todo está en el momento, en el punto justo en el que lo necesito. Bueno, huevo. Vale, antes de, antes de mejorar eso, vamos a mirar todo. Vale. Aquí vamos eso. Tendrá que aumentar la potencia con la central hidroeléctrica. A ver. ¿Qué podemos ponernos? Porque, uff, no me convence mucho, eh. Lanzagranada no me gusta, eh. Creo que me voy a poner... Me voy a quitar el lanzagranada, se me voy a poner el francotirador, tío. Vale, hemos abierto esto de aquí. Joder, qué ruidos. Tío, mis colegas. ¿Qué coño? Ah, vale, ya lo veo. ¡Joder! ¡Venga! Un abrazo. Voy, 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 voy. No me presiones, eh. No trabajo bien bajo presión. ¡Vámonos! Uh, a ver. Hacia abajo. No está mal, eh. Joder, por bajar un poquito me ha llevado ahí tecnología de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Uy, lo de las escaleras es muy raro, tío. Te quedas como enganchado, tío. Es muy difícil de explicar, en serio. Es una experiencia que tenéis que vivir. Eh, un momento. ¿Qué cojones? Me ha salido... Me ha salido lo de envejecer, tío. Ah, vale, las que joder. ¡Oh! ¡Puta! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No, 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 no chorrees. Deja de chorrear. Por aquí, ¿no? Supongo. ¡Ay, Dios! Corre, Alejandro, que te quedas sin oxígeno y te lo mueres. ¡Ah! 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 ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Coño! ¡Cago en la puta, tú! ¡Me cago en la puta, tú! Cuando sucedió el desastre, Helina y yo buscamos la seguridad de estos túneles. Llegamos justo a tiempo, pero un derrumbe me aplastó la pierna. Esperamos a que él nos rescatara, pero no vino nadie. Helina fue a buscar medicinas para mí. Pero han pasado tres días. No va a volver. Y yo no puedo moverme sin ella. Así que se suicidó. Básicamente. Vale, hemos abierto esta compuerta. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Vale, tenemos esto. Vale. Básicamente hay que volver ahora, ¿no? ¡No! ¡Oh, cabrón! Ha entrado en fase. Aparece, aparece, hijo de puta. No es la mejora de la mano. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Sal! ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Estas vendas mágicas son la magia. Estas vendas mágicas son la magia. ¡Oh! La magia de armas. Munición. La verdad es que vale la pena investigar, ¿eh? Por ahí. ¡Joder! Todo lo que encuentras, tío. A ver, para allá. ¡Eh! No sé qué es eso, tío. Munición de cañón auto. ¡Ah, vale! Munición para esto. Maravilloso. ¡Toma ya! Voy, 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 macho. Voy todo lo rápido que puedo. Ni más lento ni más rápido. Voy como puedo. ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale. Voy, 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 voy. ¡Oh! Me mola, tío. Estoy pillando un montón de cosas. A ver. Vamos a mejorar la vida, tío. Que es importante. Eh, por aquí. Coño, estoy en el mismo sitio, ¿no? O sea, que todo eso ha sido solo para conseguir... Eh... Algo extra, ¿entonces? De repente me da la pistola, tío. Aquí el... Coño, sal de... Sal de la escalera. ¡Ah! Vale, ya. Hay un mismo. No entiendo muy bien esto. No entiendo muy bien esto. ¡Ah, coño! Hay que traer... Vale, creo que sí que lo entiendo. Un momento. ¿Puede ser que haya que mover la caja? A ver. Hay que mover esta caja. Hay que soltar esta caja, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, la soltamos. Menos mal que no me he dado cuenta. Porque si me hubiera dado cuenta, me lo habría pasado ya. Y no me habría dado cuenta de... No me habría metido hasta aquí, vaya. Ahora tendría que subir hasta arriba. Eh, eh. Ahí. Eh, un momento. Cojones. Ahí, coño. Uy, algo me ha costado. Ok, capichi. Ya lo hemos intentado. Dios mío. ¿Pero qué me estás comentando? Ah, viene a por mí. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a encender la fábrica hidroeléctrica. Vamos a poder arreglar el puente. Vamos a poder ir a cargar la bomba de DMT. Y después ya veremos qué ocurre. Vale, hasta el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.